Inevitable. Hola mis magníficos oyentes, otro día más y aquí estoy, como no, y hoy vengo con... Ustedes saben que pues en cada amanecer, de cada 4 de julio, comienza en Estados Unidos un día de lo más patriótico. No, 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 no. Porque ese día de 1776, pues se firmó el acta que hacía libre a las 13 colonias que dieron origen pues a la Confederación Norteamericana. Vamos, que Inglaterra se quedó sin su posesión occidental más preciada. Los ingleses comenzaron a ocupar América pues para evitar que los españoles se la quedaran entera, así que empezaron a instalarse en la costa este. Pues Virginia fue la primera colonia que fundaron, bautizada así en honor de Isabel I, la reina virgen. Bueno, que decían ellos que era virgen, eso es así. Luego pues vinieron otras dos, en Nueva York, Pensilvania, las dos Carolinas. Pues llegó un momento en que Inglaterra empezó a freír impuestos a los colonos, porque los ingleses de Inglaterra pagaban mucho hacienda y los ingleses de Allende, los mares, pues una birria, vamos. No, no, casi no pagaban nada. Y aquí vino el primer mosqueo de los ingleses de América, cuando pues les tocaron el bolsillo. Así, señor. La cosa se fue complicando porque además las colonias tenían que contribuir al mantenimiento de un ejército carísimo, pues dedicado a protegerla. Pero el remate fue cuando subió el precio del té enviado a las colonias. Ja, ja, por ahí ya no pasaron. No, no, no. Les podían tocar cualquier otra cosa a los colonos, pero el té, el té, de ninguna de las maneras. No, 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 a mí el té no me lo toca. Entonces, ahora esto que estoy diciendo de lo del té, pues en estos días les contaré la anécdota curiosa de, pues, qué pasó con ese té los americanos y los ingleses en aquella época de impuestos y muy, muy, muy eso. Hubo un motín. Entonces les voy a contar la anécdota curiosa de ese famoso motín del té. Para que ustedes sepan que fue, debemos decirle que fue muy, muy, muy graciosa. Ja, ja, es el próximo día, el próximo día. Total, que las colonias se fueron haciendo más fuertes. Siguieron las luchas, surgieron grandes políticos, se creó un congreso y hasta que aquel 4 de julio, pues quedó aprobada la declaración de independencia que redactó Thomas Jefferson. Que, por cierto, se murió también el 4 de julio para aprovechar la celebración. Esperen, no crean que todo acabó aquí, porque una cosa es declarar la independencia en un papel y otra defenderla en el campo de batalla. Pero el caso es que aquella declaración muy progre, así, muy ilustrada ella, pues acabó saliendo para adelante. Era bonita, era muy bonita. Declaró a todos los hombres iguales, libres y con derecho a buscar la felicidad. Ay, pero esto sí, menos a los negros, evidentemente, porque los pobrecitos lo que han sufrido de allí para acá y lo que siguen, pues, llévatela. Pues espero que les haya gustado el vídeo de hoy. El próximo día les tendré el hecho curioso que les estaba diciendo toda esa guerra que se ha formado por el té, de verdad. Así que espero que nada, que se suscriban al canal, que me den me gusta, que muchos besos maravillosos y nos vemos el próximo día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!